...último trago, no es mi amor Quiero ver la que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a arrojarte Esta noche te vas de adveras Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Y también he enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos cabrones Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperemos que no hayan testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer nos topamos No se agache ni me hable de frente Simplemente el amor no nos damos Y después que murmure la gente Nada me ha enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video